Ayer sentado en el banquillo de los acusados. Vamos a escuchar al fiscal Guso lo que decía hace algunos minutos con respecto al primer juicio por jurados aquí en la provincia. Estaba en el lugar y que vio y que va a ratificar lo mismo que estamos anunciando ahora. ¿Cómo pudieron advertir en esas maniobras la intencionalidad de PT Ampocoví? En este caso, Cusi y Ríos desafortunadamente no tuvieron la misma suerte que Ávila, Medina e Ibánez. Ellos fueron víctimas de la conducta intencional del señor PT Ampocoví. Por eso hoy no estamos y por eso a través de los testimonios nosotros vamos a poner palabras en lo que fue justamente el actuar de los funcionarios policiales Ríos y Cusi. También van a venir a declarar nuevamente psicólogos, psiquiatras, para explicar por qué PT Ampocoví, pese a que había consumido cocaína en una gran cantidad, sabía perfectamente lo que hacía. Tenía conciencia, tenía conocimiento, tenía voluntad de hacer lo que hizo. En este caso, la defensa también seguramente va a tratar de ponernos en crisis, de tratar de sembrar una duda en ustedes como miembro jurado y va a tratar seguramente de mostrar que esto, que con tanta claridad aparece como un hecho intencional y doloso, quiere decir a propósito, sin que le importen las consecuencias de lo que ha hecho, ellos van a tratar de decir que esto simplemente se trató de un accidente de tránsito. Vuelvo a decirles, vamos a aportarle toda la prueba que haga falta, todo lo que ustedes necesiten y se van a dar cuenta que van a convencerse que no hay ninguna duda razonable que permita decir que el señor PT Ampocoví no es autor a título de dolo, es decir, con intención de los cuatro hechos que les acabamos de presentar. El veredicto que ustedes después dicten también es otro aporte a la democracia y es otro aporte a la reconstrucción de esta paz social que necesita nuestra provincia y que justamente es lo que vamos a solicitarles nuevamente, un veredicto de culpabilidad en contra del señor Sebastián Alberto Pete Ampocoví.